Por cada amanecer que se ilumina con un nuevo sol, existe una lectura que destella imaginación y conocimiento. Librofest Metropolitano 2017 Del 22 al 27 de mayo Plaza Roja Guam Azcapotzalco Entrada Libre Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Guam Radio 94.1 Y Cia TV Invitan Librofest Metropolitano 2017 Seguimos en Vagancias y Extravagancias Y de verdad como pasa el tiempo Ya es la cuarta edición de la Feria del Libro y Festival Cultural Librofest Metropolitano Y bueno para esto vamos a hablar con el doctor Saúl Jerónimo Romero Que es representante de la comisión organizadora ¿Qué tal? Buenas tardes Hola buenas tardes Pues ya viene esta cuarta edición del Librofest Me gustaría mucho que le platicara a nuestra audiencia ¿Qué tienen preparado para este 2017? Pues este 2017 tenemos preparado Hemos invitado ahora a Japón como país invitado Y hemos invitado al Estado de Hidalgo como Estado de invitados Así que tendremos muchas actividades relacionadas con Japón Y muchas relacionadas con el Estado de Hidalgo La Universidad ha preparado un programa de actividades culturales muy amplio Prácticamente 25 actividades que tienen que ver con conciertos de música Desde electrónica japonesa Desde electrónica japonesa Un trío de buzones de la Huasteca y de Alguense Tenemos ya va a haber también descripciones de danza y de teatro Y vamos a tener ahora preparadas 60 editoriales que están participando en esta feria de libro Que tiene libros para todo el público Para adultos, para niños, para adolescentes Para aquel investigador que está buscando las novedades más importantes en su cargo Habrá libros para ellos Y habrá libros infantiles para los niños que nos visiten en la feria este año Asimismo tendremos talleres Talleres gratuitos, lúdicos, casi todos ellos Y algunos otros que son talleres profesionalizantes Que tienen la idea de apoyar la formación de profesionistas De muy diverso nivel Hay cosas de diseño Hay asuntos relacionados con el uso del agua Con el reciclado Con el cambio climático Con talleres para prevenir la violencia intrafamiliar Hay una variedad muy importante en este sentido Tendremos también dos foros académicos muy importantes Uno sobre el agua Este año lo hacemos a la memoria del arquitecto Jorge Legorreta Investigador muy destacado de nuestra universidad Y en particular de nuestra unidad de Azcapotzalco Y este foro reúne tanto a académicos Como a funcionarios de diversos niveles Que están preocupados por el asunto del agua Y a muchos investigadores que están proponiendo soluciones Para descontaminar los ríos Para resolver el problema del abasto en el Valle de México En fin, hay una propuesta académica muy importante en este sentido Y por el otro lado tenemos un foro sobre los derechos de las mujeres Y este año hemos invitado a las segresadas de la UAM Que están trabajando en instancias culturales, gubernamentales De organizaciones civiles Que están buscando promover y defender los derechos de las mujeres Es una participación muy numerosa Porque nuestras segresadas están trabajando en múltiples instituciones Y están preocupadas por esta temática También tendremos 60 presentaciones de libros Algunos de carácter literario Otros para el área de ciencias Tenemos cosas de temáticas de ingeniería Tenemos de sociología Tenemos de ciencia política De antropología Algunos presentados por literatos Otros presentados por académicos de renombre En fin, hay muchos mecanismos de interacción en esta feria Incluso tendremos algunos servicios a la comunidad Como revisiones médicas Que tendremos ahí una sección de apoyo a la comunidad Donde van a participar estudiantes de la WAM Sochimilco De la PESI Sakala Que van a dar una serie de asesorías médicas gratuitas Por ahí vamos Esta edición Promete mucho Tenemos un ciclo de cine japonés También Que el tema es la juventud japonesa Y tenemos también la presentación de cuatro libros Cuya temática es La vida contemporánea en Japón Por parte del Estado de Hidalgo Vamos a tener un taller de tequedoras De tenango Que es esta técnica de bordado muy especial del Estado de Hidalgo Habrá una muestra gastronómica del Estado de Hidalgo En fin, creo que ahí tenemos una gran variedad de oferta cultural Para todas estas personas Para los niños hemos preparado también Una serie de visitas guiadas Donde se les van a dar talleres Y muy diversas actividades culturales Algunas que ofrecen nuestros profesores Otras que ofrecen los gobiernos municipales de la zona Tantepantla y Naucalpan Y por el otro lado Tendremos tres museos El Museo Justino Tamayo El Museo de San Carlos Y el Museo Interactivo de Ciencias de la Ciudad de México Entonces para ellos Hemos preparado un programa muy grande Esperamos recibir a múltiples escuelas De la zona norte de la ciudad Y que tengan a disfrutar la universidad Y este Ibrofest 2017 Doctor, ¿de qué fecha a qué fecha estará el Ibrofest? ¿Y la dirección sabemos que es en la UAM Azcapotzalco? Sí, la fecha es del 22 al 27 de mayo Y los horarios son de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde Salvo el miércoles Que habrá una función de lucha libre De las 5 de la tarde a las 8 de la noche Y el sábado 27 El horario es de las 10 de la mañana A la 1 de la tarde Y también tendremos Ahí una serie de actividades Que es muy importante recordar La universidad va a hacer una donación importante de libros A 30 bibliotecas Fundamentalmente del Estado de Hidalgo Y del municipio de Tlalepantla y de Naucalpan Las vamos a abastecer de una producción importante de libros La dirección es Avenida San Pablo 180 Colonia Reynosa Tamoslipas Estamos frente al Deportivo Reynosa A un lado del Eje 5 Norte O Montevideo anteriormente En la UAM Azcapotzalco La entrada es gratuita Así que los esperamos a todos Pueden venir con la familia Hay de veras actividades para todo el mundo Y la oferta en este año De libros y revistas Va a ser muy interesante Hay una serie de editoriales Por ejemplo que van a traer Textos de manga japonés Que está ahora muy de moda Y habrá una oferta importante Habrá una conferencia Relacionada con esta temática Manga y anime Que va a dar el embajador de Japón Así que tenemos actividades para todo Doctor, muchísimas gracias por la invitación Y estaremos al pendiente Claro que sí Acá los esperamos Por cada amanecer que se ilumina Con un nuevo sol Existe una lectura Que destella imaginación y conocimiento Librofest Metropolitano 2017 Del 22 al 27 de mayo Plaza Roja Guam Azcapotzalco Entrada Libre Invitados de honor Japón y el Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Guam Radio 94.1 Y si a TV invitan Librofest Metropolitano 2017